Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Lucero habla por primera vez de los besos que protagonizó con Fernando Colunga en la telenovela Soy tu dueña. La cantante también reveló que muy pronto abrirá su cuenta en TikTok. No cabe duda que la cantante Lucero sigue sorprendiendo a sus fans con sus revelaciones, y es que luego de destapar que un martillo la descalabró cuando grababa una película junto a Alejandro Fernández en el 2003, ahora la cantante se animó a hablar de los besos que protagonizó con Fernando Colunga en Soy tu dueña. Esta vez quiero contarles de aquella grabación de la telenovela Soy tu dueña. Fue una novela muy especial para mucha gente y para mí. Esta novela llegó a mí porque el productor Nicandro Díaz me la ofreció y me venía perfectamente bien. Era muy buena y entretenida la historia. Me gustaba el personaje y sufría porque la dejaban plantada en el altar, dijo Lucero a través de su canal de YouTube en la sección de Mucho que contar. Tras relatar brevemente la historia del melograma, Lucero recordó la estrecha amistad que mantiene con Fernando Colunga, a quien lo considera muy buen amigo. Fernando Colunga es ese gran amigo con el que compartí tantas y tantas escenas a lo largo de esa novela. No culpo que la gente siga viendo a esa pareja porque a mí también me pasó con tanta química. Con esas escenas tan lindas en el campo, en las haciendas, con los caballos y tantas cosas que a mí me parecían muy mágicas. Es lógico que nos enamoráramos de esos personajes, prosiguió la cantante. Asimismo, la intérprete de Necesitaría describió al galán de las telenovelas como, un actor tan disciplinado, dedicado, siempre muy puntual, muy metódico, por eso ha tenido una carrera muy exitosa, porque yo creo pone el mil por ciento en todo lo que hace, prosiguió la cantante. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el tema de los besos que ambos protagonizaron en varias escenas de Soy tu dueña, y aunque Lucero manifestó que siempre se hicieron con profesionalismo, confesó que besar a Fernando Colunga siempre fue muy sencillo. Fuimos grandes compañeros, la verdad no es fácil hacer escenas de besos de amor con alguien que no es tu pareja en la vida real, si se vuelve un poquito complicado, sobre todo al principio de una grabación, pero a mí se me facilitaba con Fernando porque siempre fue respetuoso, disciplinado y dedicado, pero como lo digo, con profesionalismo, puntualizó la actriz. Finalmente, Lucero aseguró que trabajar en Soy tu dueña ha sido uno de los proyectos más entrañables de su vida, incluso adelantó que más adelante, a través de su canal, compartiría más detalles de su protagónico con Fernando Colunga. Por otra parte, la ex esposa Demi Jares reveló que muy pronto abrirá su cuenta en TikTok, esto debido a la insistencia de sus fans y a la de su hija Lucerito, quien ya le prometió que la ayudará con la creación de contenido para la plataforma. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, dándole like y hasta la próxima.